Confirmamos la información que llega desde París, antes veíamos el video donde se remataba un policía en la calle, 12 son los muertos por el momento. Vamos a involucrar vía telefónica a Lourdes García, ella es corresponsal de RAC1 y está con nosotros y quiero que nos ayudes Lourdes, antes que nada, bienvenida, sabemos que la diferencia horaria nos lleva a este episodio mediodía allí en París. ¿Cuáles son las primeras hipótesis que se están manejando allí? Sabemos que el video muestra a estos dos sujetos que tenían ayuda, pero no tenemos más datos. Hola, buenos días, bueno, las primeras hipótesis parece que van a que era un atentado muy calculado, dos personas, puede ser que tres, armadas con calácticos, entraron hoy sobre las 11 y media de la mañana en la sede de este semanario, Charlie Berto, en pleno centro de París, a pocos metros de la Plaza de la Bastilla. Precisamente hoy no era casual, parece, porque hoy es miércoles cuando ha salido el número de la revista y se encontraban todos los redactores para preparar el próximo. Incluso parece ser que conocían nombres de los redactores y los fueron llamados por los nombres y los cocieron a tiros, según testigos de la policía. Y bueno, ese video del que habéis hablado parece ser que fue al grito de Alá Akbar. Algunos testigos que consiguieron subir, parece ser que fue un video rodado por alguno de los compañeros que consiguieron refugiarse en el tejado del edificio. Algunos incluso dijeron que se había oído para vengar al profeta. Lo que está confirmado es este video que está en ITLE y en el que se oye perfectamente a Alú Akbar. Lourdes, ¿algún grupo hasta el momento se ha adjudicado el atentado? ¿Hay alguna versión que es lo que circula en esta primera tarde allí en París? Pues de momento no. Todavía no se ha reivindicado. Se sabe que esas dos o tres personas, puede que haya incluso un segundo coche, huyeron inmediatamente hacia el noreste de París y abandonaron el coche. Y no se sabe más. En el lugar del atentado ya ha estado Olán, algunos ministros, y ahora a las dos horas de París va a intervenir, va a haber una locución desde el inicio del presidente que tal vez pueda aportar más datos. Recordemos, estamos en comunicación con Lourdes García, ella es corresponsal de RAC1 allí en París. Lourdes, ¿qué medidas de seguridad se tomaron? Porque el presidente utilizó esa frase, definitivamente es un atentado terrorista y sabemos que cuando aparecen esas frases se despiertan y se disparan alertas a nivel nacional. ¿Qué se sabe de eso? Bien, aquí en París iba vigente ya hace años el plan de alerta contra atentado terrorista que tiene varios niveles, se llama VG Pirate, y hoy ha sido elevado al máximo. Es decir, eso supone controles especiales en los medios de transporte, lugares de cultos, centros de viajeros y en grandes almacenes. Hoy aquí empiezan las rebajas de invierno. Eso es de momento las medidas que se han tomado. Lourdes, veíamos al policía en el video que era rematado. Ese policía era un policía que tenía, ¿qué se sabe? Era un policía que tenía de custodia la revista, porque uno imagina que algún tipo de custodia debía de tener después del episodio de 2012 y de las amenazas permanentes que tenía el semanario por parte de diferentes grupos. Pues sí, efectivamente, ese semanario había sufrido ya un atentado y amenazas y tenía una vigilancia diaria asignada con un coche de policía y al menos dos agentes. Y bueno, uno de ellos habría sido una víctima directa. Parece que de estos dos autores que luego entraron en el edificio, se ven algunos testimonios sabiendo perfectamente a dónde iban y lo que iban a hacer. O sea, parece que estaba claramente preparado. Lourdes, llama la atención por lo que cuentan los testigos, más los datos que aportás, que sabían los nombres, que entraron, incluso los mencionaron y los asesinaron inmediatamente. Estas imágenes nos permiten ver algo que grabaron, quienes se habrían escapado. ¿Qué se sabe del momento exacto? Once y media de la mañana, antes del mediodía, llegaron estas dos personas, entraron y empezaron a disparar al segundo. ¿Por eso le dio tiempo a quienes estaban un poco más lejos de esa parte de la redacción de escapar? Pues eso parece ser. Se dirigieron directamente, debían conocer los locales donde se reunía el consejo de redacción. Efectivamente, parece que dispararon contra personas. Parece que ha perdido dibujantes conocidos, el semanario incluso de ellos, esto, el fundador, Chávez. Un semanario que no tenía, por ejemplo, publicidad. Es un semanario independiente. Pero parece que los que entraron a matar, pues sabían efectivamente a quién se dirigían. Conocían bien a las personas que trabajaban ahí. Lourdes García, gracias por esta comunicación con la Televisión Pública Argentina. Muy bien, adiós, buenos días. Y Lourdes, todo parece que también sucedió en cuestión de segundos. El hecho de que el auto que estacionado, en el lugar que quedó estacionado, en una avenida tan importante, sin acumulación de tránsito, habla de que todo sucedió en cuestión de segundos. Oamis. ¿Por qué?